Hola que tal amigas y amigos bienvenidos a mi canal una vez más Hoy juntos prepararemos el pan sarnita, una receta boliviana Y bueno espero que esta receta les guste porque se puede preparar tantas delicias Y bueno vamos con los ingredientes Los ingredientes para el pan sarnita son un kilo de harina 100 gramos de manteca 40 gramos de levadura fresca O una cuchara y media de levadura seca 60 gramos de azúcar 10 gramos de sal 2 huevos medianos Y 400 mililitros de agua tibia Y para finalizar el pan sarnita vamos a necesitar Medio queso criollo mediano También 2 cucharas de aceite Y aceite lo necesario para amasar el pan Bueno ahora vamos a comenzar a preparar Como pueden ver aquí yo tengo agua tibia Le vamos a añadir el azúcar La levadura Vamos a mezclar bien Bueno una vez bien diluida la levadura Vamos a poner aparte Y en una fuente vamos a añadir la harina Esta harina yo ya la hice hernido Formamos un oito Y aquí le vamos a añadir la sal Mezclamos bien Y aquí añadimos la levadura Bueno una vez que hemos añadido la levadura Aquí le vamos a añadir los huevos Y la manteca Vamos a ir mezclando bien A este punto Mezclamos bien con las manos Una vez que hemos mezclado bien en la fuente Vamos a poner en la mesa Y vamos a comenzar a amasar bien Esta masa es un poco líquida Lo vamos a amasar hasta que la masa se vaya a desprender de las manos Siempre ponemos de afuera hacia adentro Una vez que hemos amasado bien Lo vamos a volver a poner en la fuente Lo vamos a cubrir con una carta film o nylon Con lo que tengan Y lo vamos a dejar madurar hasta que doble su volumen De 40 minutos a una hora Como pueden ver la masa ya ha doblado su volumen Ahora vamos a vaciar en la mesa Bueno ahora vamos a comenzar a formar las bolitas Nos vamos a poner un poquito de aceite en las manos Que esta masa es un poquito pegajosa Bueno una vez que hemos terminado de formar las bolitas Ahora vamos a desmenuzar el queso Como pueden ver yo aquí estoy usando un queso criollo Lo vamos a desmenuzar con las manos Esto mayormente para las sarnitas No se raya el queso Viene desmenuzado Entonces cualquier queso que ustedes tengan Ya puede ser chaqueño, menonita, san javier O un queso similar Ahora comenzamos a formar pan sarnita Vamos a poner aceite en la mesa Y vamos a ir presionando Le vamos a dar una forma redonda Y aquí también le vamos a poner un poquito de aceite Y vamos a ir apoyando en el molde Ya sea en mantequillado y enharinado O simplemente con aceite Bueno una vez que hemos terminado de formar el pan sarnita Aquí le vamos a añadir el queso Vamos a presionar un poquito Una vez que hemos terminado de formar los panes Hemos puesto queso Lo vamos a cubrir Y lo vamos a dejar reposar Hasta que doble su volumen Pueden usar también una bolsita de nylon Lo que tengan en casita Bueno ahora lo dejamos que doble su volumen Aproximadamente por 40 a 50 minutos Como pueden ver aquí los panes Ya han doblado su volumen Ahora vamos a sacar la carta film Ahora vamos a meter en horno caliente A 180 centígrados De 15 a 20 minutos Tanto tiene que estar doradito Bueno amigas y amigos Como pueden ver el pan sarnita ya está listo Y como siempre amigas y amigos A estas sarnitas no les puede faltar su taza de café Ahora vamos a ver que tal nos ha salido Como pueden ver estas sarnitas están bien esponjosas Bien suavecitas Con este café una gran delicia Bueno amigas y amigos Como siempre hemos llegado al final de esta receta Como ustedes bien saben Estos panes sarnitas también se puede acompañar Con un sándwich de chola También se puede preparar los chorizos chuquizaqueños Que más adelante estaremos preparando Espero que no se lo pierdan Y no se olviden suscribirse a mi canal También me pueden encontrar en Facebook En Youtube y en Instagram Siempre como Recetas de Melito Y bueno nos vemos a la próxima